DJ R Fíjate como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llanto Y es por tanto llorar Fíjate como tengo mis manos Temblorosas y viejas Y es por tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Que llores el trombón con renzo Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Cuando yo me muera Me llevan al rancho Para que me entierren A un lado de mi madre Esa viejecita que quise yo tanto Y la que ha dejado Fui solo a mi padre Cuando yo me muera Quiero que recuerdes Aquellos momentos Que fuimos felices Y si no algún día Tú piensas casarte Podré darme cuenta Que no me quisiste Si muero lejos Del amor que quiero Quiero que me toquen Como despedida El amor de madre Y las golondrinas Cuando ya me encuentre Con la tierra encima Cuando yo me muera Quiero que recuerdes Aquellos momentos Que fuimos felices Y si en algún día Tú piensas casarte Por de darme cuenta Que no me quisiste Y si muero lejos Del amor que quiero Quiero que me toquen Como despedida El amor de madre Y las golondrinas Cuando ya me encuentre Con la tierra encima Poniendo de solo Éxitos Aunque digas que no Aunque digas que no Tendrás que quererme Tus amigas me han dicho Que en la foto en que estamos No te cansas de verme Aunque quieras fingirlo No podrás conseguirlo Por mí te estás muriendo Aunque digas que no Aunque digas que no Tú me sigues queriendo Tú me sigues queriendo Porque tus caprichos Y tus vanidades Destrozaron mi alma Con amargo llanto Y tú sin embargo Sigues obstinada Dando tu desprecio Queriendo queriendo Quiero que me sigues queriendo Aunque digas que no Aunque quieras fingirlo No podrás conseguirlo Por mí te estás muriendo Aunque digas que no Aunque digas que no Tú me sigues queriendo Porque tus caprichos Y tus vanidades Destrozaron mi alma Con amargo llanto Y tú sin embargo Sigues obstinada Dando tu desprecio Queriendome tanto Aunque quieras fingirlo Aunque quieras fingirlo No podrás conseguirlo Por mí te estás muriendo Aunque digas que no Aunque digas que no Tú me sigues queriendo Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Cuando sientas La nostalgia De mis besos Entonces vas a llorar Entonces vas a llorar Entonces vas a llorar Cuando ya te encuentres lejos Te vas a acordar de mí Entonces vas a llorar Y sabrás que no es igual Como cuando me amabas Como cuando me amabas a mí El cariño que yo te ofrecí Con ninguno podrás comparar En el alma trago Miel dolor Por haber despreciado Mi amor Sé que no es igual Sé que entonces tendrás Sé que entonces tendrás que llorar Sabrás que no es igual Como cuando me amabas a mí El cariño que yo te ofrecí Con ninguno podrás comparar En el alma te agobié el dolor Por haber despreciado mi amor Sé que entonces tendrás que llorar En el alma te agobié el dolor Detén tu mirada morena preciosa Cuando esté de frente a mí ¿No ves que me muero de tanto quererte Y tú sin quererme a mí? Quisiera bajar las estrellas Rodearte con ellas Y yo junto a ti Pero es imposible mi cielo No vas a quererme Como yo te quiero a ti Sí señor Echa de sentimiento a esos trombones Maricotor 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 Desde China hasta Linares Ha llegado un oriental Trae apoyando en sus manos Un artefacto mortal Un arma muy misteriosa La metralleta infernal Ese pueblo de Linares Estado de Nuevo León A donde llegó el enigma Con una mala intención Que entregó la metralleta A un hombre de la región Le dicen Juan el Taur Quien recogió la metralla Desde entonces aquel hombre No se dejaba de nada Y en forma muy misteriosa Juan el Taur se portaba Echele canas doncele Juan el Taur y Guajardo Sambrano y Legorreta Tenían una jugada Hicieron grandes apuestas Hicieron grandes apuestas Se le notaba en el rostro La traición de Legorreta Adivinó la intención Juan disparó en el rostro Juan disparó la metralla Juan disparó la metralla Así le dio muerte Así le dio muerte a Juan Después se desaparece La metralleta infernal Déjame ser rico como soy No quiero que sufras Si me ves llorando Habrá una razón Déjame ser como soy Si tomo una copa No lo hago por vicio Es por darme valor Por tu amor Por tu amor Que lo veo imposible Tú sabes la causa También la razón Muchas gracias Por darme esa dicha De ser tu la musa De mi inspiración Si señor Déjame ser como soy Yo guardo en mi pecho Los gratos momentos De aquel gran amor Déjame ser como soy Déjame ser como soy No quiero que un día Por ningún motivo Me muerde rencor Por tu amor Que lo veo imposible Tú sabes la causa También la razón Muchas gracias Muchas gracias Por darme esa dicha De ser tu la musa De mi inspiración Déjame ser como soy ¡Gracias! 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 Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro, la suerte andará conmigo Y entonces de mi amor te has de acordar En tu casa no me quieres, por borracho y muy perdido En tu casa no me quieres, porque soy enamorado Un día con otro, la suerte andará a mi lado Y entonces de tu amor disfrutaré Música En tu casa no me quieres, por borracho y muy perdido En tu casa no me quieres, porque soy enamorado Un día con otro, la suerte andará a mi lado Música Y entonces de tu amor disfrutaré Música Anda borracho pancho y deben tener cuidado Las muchachas de este rancho, porque es muy enamorado Y a la que le pone el ojo, pues jamás se le ha escapado Música Anda borracho pancho, de seguro trae la banda El y su compadriremio, compañeros de parranda Amigos inseparables, en las buenas y en las malas Música Anda borracho pancho y no vive en la opulencia Música El dinero no le importa, mucho menos la riqueza Vengase compadriremio, vamos a tomar cerveza Música Llévate la calmada Francisco Música Anda borracho pancho, pero nunca entre semana Porque es muy trabajador, se levanta de mañana Pero en sábado y domingo, pancho agarra la parranda Música Anda borracho pancho, en su carro colorado Música Es amigo del amigo, como enemigo es pesado Y no le hagan muchos gestos, porque pancho es delicado Música Morenita encantadora, la del rostro más risueño Música No te busques compromiso, que yo quiero ser tu dueño Música Cuando paso por tu casa, y estás parada en la puerta Se me hace o se me afigura, que tu amor no es cosa cierta Música Morenita, morenita No me mires con enojo Aquí tienes a tu prieto Que te cumple tus antojos Música Música Cuando sales a pasearte, con tu vestido azulito Se me hace cortito el tiempo, y hasta el cielo más bajito Música Música Morenita, morenita Morenita, de mi vida De todas las que yo quiero Tú serás mi consentida Música Estoy perdiendo la memoria por tu culpa Se me ha olvidado que dejaste de quererme Tú me dejaste, si no más a la deriva Si no regresas, creo que voy a enloquecerme Música Que no recuerdas que dijiste que me amabas Que me adorabas con locura y con certeza Ahora resulta que estabas equivocada Y por tu culpa estoy perdiendo la cabeza Música Se me ha olvidado que quedamos como amigos Cuando te encuentro me voy corriendo a abrazarte Pero al llegar, tú vuelves a repetirlo Lo siento mucho, pero ya no puedo amarte Música Que no recuerdas que dijiste que me amabas Que me adorabas con locura y con certeza Ahora resulta que estabas equivocada Y por tu culpa estoy perdiendo la cabeza Se me ha olvidado que quedamos como amigos Cuando te encuentro me voy corriendo a abrazarte Pero al llegar, tú vuelves a repetirlo Lo siento mucho, pero ya no puedo amarte Lo siento mucho, pero ya no puedo amarte Música Morenita encantadora La del rostro más risueño No te busques compromiso Que yo quiero ser tu dueño Música Cuando paso por tu casa Y estás parada en la puerta Se me hace un semea figura Que tu amor no es cosa cierta Música Morenita, morenita No me mires con enojo Aquí tienes a tu prieto Que te cumple tus antojos Cuando sales a pasearte Con tu vestido azulito Se me hace cortito Se me hace cortito el tiempo Y hasta el cielo más bajito Música Morenita, morenita Morenita de mi vida De todas las que yo quiero Tú serás mi consentida Música Cruzando sierras Valles y mares Yo vengo en busca De un gran amor Música Porque sus padres Se la llevaron Sin darme cuenta Ella me dejó Música Traigo sus señas Particulares Ella es delgada Y de buen color Música Su pelo negro Sus ojos claros Y se ha robado Mi corazón Música Sol que iluminas Sol que iluminas El mundo entero Por Dios te pido Hazme un favor Música Si un día la miras Diré que vuelva Antes que muera De tanto amor Música Traigo sus señas Particulares Ella es delgada Ella es delgada Y de buen color Música Su pelo negro Sus ojos claros Y se ha robado Mi corazón Música Sol que iluminas El mundo entero Por Dios te pido Hazme un favor Música Si un día la miras Dile que vuelva Antes que muera De tanto amor Música Tocando buena música Quiso saber Que se siente Un entierro Con la banda Y contrató Una carroza El señor Francisco Estrada Y quiero que me acompañen Mis amigos De parranda Música Hicieron un simulacro De un entierro De adeveras Tenía muchas mujeres Que lloraban muy sinceras Y le tocaba La banda La canción Puño de tierra Música Le tocan Las colondrinas Cuando van Bajando El peretero Y cuando abrieron La caja Todos se Soltaron riendo Más cual sería Su sorpresa Quedó un pan Yo estaba muerto Música Échale ganas Cocoquil Música Quiso jugar Con la muerte Y sucedió Una tragedia Esto que sirva De ejemplo Dijo Don Joaquín Rivera Lo que le pasó A Don Pancho Puede pasarle A cualquiera Música Le tocan Las colondrinas Cuando van Bajando El peretero Y cuando Abrieron La caja Todos se Soltaron Riendo Más cual sería Su sorpresa Que Don Pancho Estaba muerto Dijo 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 Gracias.